¿Qué pasa? Si tú en vez de hacer un salto complicado, que vale 10 puntos, haces uno que te vale 6, aunque te hayas caído en el complicado, prácticamente vas a sacar los mismos puntos que en el otro que era más fácil. Por eso muchas veces la gente no lo entiende. Sí que influye un poco en generar el programa cuando los jueces ponen la segunda nota artística, porque cuando haces un programa perfecto están más, no emocionados, pero como que quieren darte más puntuación, porque lo has hecho muy bien, que a lo mejor cuando te hayas caído. Pero en este caso, con la caída de Shoma 1, para que la gente lo entienda, ¿tú crees que fue justa la valoración de los jueces o te merecías tú la plata? Yo creo que los jueces no tuvieron en cuenta todos los elementos que hizo el japonés y quedó segundo Shoma 1, que todos esos elementos, sobre todo los saltos, no estaban bien... Las salidas de los saltos se quedaban sin velocidad, se sobregiraba, y eso tendría que estar penalizado con algún menos. Y en vez de tener menos, él tenía máses. Él patinó bien, no te lo voy a quitar, si tuvo una caída, pero bueno, yo también tuve un fallo. Y más o menos, es un poco de equivalación. Pero en los otros saltos, ya te digo yo, que sí que hubo ahí un poco de mentirijilla. Porque sí que tenía que haber restado algunos puntos, y no se le restó. Pero yo estoy contento con mi medalla, eso también lo digo.